Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo, amante de la transformación, el hielo, la madera y el aseo. Artista plástica mexicana, reconocida a nivel mundial. Esta noche, al filo, la maestra Ivonne Domench. Hay lugares increíbles que cambian tu vida, viajes que son el principio de una gran historia. Ivonne Domench, bienvenida. Es un privilegio para nosotros que estés en este tour. Pues yo estoy feliz de volver a este foro. Anita, muchas gracias por la invitación y para poder compartir pedacitos de mi vida. Pues eres una escultora que nos ha llenado de gloria y de orgullo a los mexicanos. Y cuando estás esperando, me decías que sobre todo en los aeropuertos, antes, sacabas tu jabón y te ponías a trabajar, a tallar en un... O sea, no descansas, Ivonne. Bueno, es que para mí el tallar un jabón es un descanso porque también son mis esculturas pequeñas, mis maquetas de viaje. Me voy a acampar o me voy a la orilla del mar. Usted lleva tu jabón y tu cuchillo, ¿no? Sí. O pinel. Este... Mira, no es trabajo. Para mí trabajo es resolver problemas burocráticos. Para mí tallar, dibujar, es el placer de mi vida, Anita. Online das también cursos. Estábamos platicando hace un momentito. Coméntanos esto de la plataforma petroler. Bueno, yo soy tutora de escultura. Entonces, cuando me piden alguna ayuda, yo siempre me encanta ayudar a los jóvenes, puesto que yo recibía ayuda cuando era joven. Esos apoyos son muy necesarios, Anita. Me gusta dar una asesoría que da a muchachos que viven en plataformas petroleras varios meses y que tienen ganas o de dibujar o de hacer escultura. Y yo les doy la asesoría online. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué material? ¿Qué tema te interesa? Lee esto, lee aquello. Este dibujo, házmelo y yo lo corrijo. Lineamientos. Me parece fascinante. Siempre he apoyado a los jóvenes. ¿Quién te apoyó a ti y en qué momento? Porque, pues, de chiquita estabas rodeada de arte. En tu casa tus papás tenían, pues, el gusto de practicar. Tu papá tocaba muchos instrumentos, entiendo. Sí, sí. Casi todos los de aliento y el piano. Pero mira, yo soy muy rebelde, fui muy rebelde, soy tauro. Yo soy artista por oposición. Mis papás querían que fuera todo menos artista. ¿Querían que fueras qué? Entonces, soy secretaria bilingüe. Tengo muchas cosas. Porque no querían que fuera yo artista. Entonces, yo soy artista porque así nací y lo que para mí tiene más valor en la vida es la expresión. Empezaste dibujando. Bueno, desde muy niñita, mis primeras clases de dibujo las tuve a los seis años. Que mi papá me consiguió una maestra en Bellas Artes. Se fue caminando. San Juan de Letrán, de su oficina a Bellas Artes. Siempre he tenido ese deseo, esa necesidad, esa hambre de dibujar. Si lo dejo de hacer, me desarmonizo, ¿tú crees? Como que las cosas que veo, si las dibujo, las hago más mías. Oye, y hoy tienes cuatro tipos de escultura. Sí. Tengo como cinco porque tengo las pequeñas. Sí. Son hechas para mí, para mí, por mi gusto y por que estoy estudiando un tema. Otras que son para galerías y que pueden servir para las casas, para una terraza, para un jardín. Otras que son en México urbanas, pero para México. Y otras que son para totalmente irse al extranjero, a Abu Dhabi, a China, a cualquier parte del mundo, ¿no? Y además desarrollaste un método para transportarlas porque era todo un conflicto. Fíjense que era carísimo mandar mis piezas por el tamaño, por el peso. Se iban a veces diez low boys, uno siguiéndose a otro, hasta Estados Unidos, por ejemplo. Entonces empecé a ver que podría yo hacer modular todo. Y esto, me dijiste, ¿quién te apoyó, Ivonne? Y ¿sabes quién me apoyó enormemente? Agustín Hernández, el arquitecto. El arquitecto. Él, sus planos constructivos eran modulares por módulos. Qué interesante. Entonces, como que yo, de alguna manera, mi escultura urbana es modular. Se entonga todo así y se van muy pocos camiones porque en vez de irse un pedazo y luego otro, todo se va repetido, entongado. Y se une por bisagras o por imán o por peso nada más, ¿no? La grúa llega y ¡pluc! Entonces, eso ahorró mucho dinero, tanto para el transportista, como para el dueño, como para el cliente, para todo el mundo. Y me ahorro yo el problema de cuando llegaba la pieza in situ, había que pintarla otra vez porque se había rayado o porque la tenías que soldar. Aquí como nada más llega y se pone, no se vuelve a pintar, no se mete uno con sindicatos de pintores, no se mete uno con todos esos obstáculos tan fuertes, ¿no? O sea, pero esto me lo dieron los años de ir encontrándole la facilidad a la dificultad. En algún lado leí que tu papá te dio la capacidad de ver donde no había nada. Pues sí, porque mi papá, además de pianista o de músico, era filósofo, ¿no? Entonces, él encontraba la belleza donde no era evidente, el cosmos cuando nos protege, todos somos cosmos, somos cosas que todos nosotros, que somos seis, tenemos una visión muy particular del mundo, que él nos dio como, bueno, era tomista, era teólogo, entonces la belleza y el agradecimiento del existir, cosas que no ves, bellezas internas que no se ven pero las sientes, sí, él nos enseñó a ver lo que no se ve. Hace un momentito platicábamos que en México, por fortuna, hay muchos artistas, pero es muy difícil destacar, ¿qué les dirías? Muchas cosas que no se consideren artista, es que yo soy escultor o yo soy dibujante, no, somos gente creativa, que esa creatividad que tenemos para hacer una escultura, para pintar o para hacer una coreografía, la podamos usar en cosas que nos puedan dar medios para vivir y cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Yo he dibujado hasta vestidos de novia que se le caen a la pobre novia, pero los hago, ¿no? O sea, el ser creativo es muy diferente a sentirme nada más escultor, porque si nada más me siento escultor, nada más voy a hacer escultura. Háblanos de tu proyecto de la Buenos Aires, la colonia aquí en la ciudad de México. Bueno, fue maravilloso, estuve ahí varios años, no sé si cuatro o cinco, y todo estaba organizado por el Museo de la Ciudad de México, con Conrado Tostado, que era el director. Que quería como resaltar la validez de todos estos barrios, Mishiki, Tepito y la Buenos Aires. Cuando me llamaron a mí dije, pues yo voy con la Buenos Aires porque hay fierros. Claro. En los demás no hay fierros, ¿no? Sí, porque además es amante del metal, como decíamos. Sí, como no. El metal, la madera y el hielo, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas, espero. Sí, muchas más. Sí, claro. Entonces, empecé a trabajar con ellos. Fue difícil que ellos me aceptaran a mí, pues yo venía de fuera. Claro. Y empezamos a hacer trabajos preciosos con autopartes de desecho. Cada quien tenía su sueño como de infancia, esa donde terminé trabajando como esencia, es, ¿qué ha querido usted hacer si viene desarmando cajas de velocidad desde que tiene siete años? Pues yo he querido hacer una hormiga. Vamos a hacer una hormiga. Yo quiero hacer un caballo enorme que esté parado en dos patas, todo con motores, con tanques de gasolina, con engranes. Así, hicieron unas maravillas. Esa gente tuvo un resultado precioso porque subió su autoestima, bajó la violencia. Y como que terminando el día se ponían a hacer lo que ellos deseaban, como una fantasía que al verla en metal y ya pintada en su camellón de vértice, pues era una maravilla. Claro. Pero ellos no se dan cuenta que la magia de esa redención la habían creado ellos mismos con su creatividad. Y algo que te admiro y valoro, no sabes en qué medida, además de esta capacidad de expresarte en metales y en madera, es por ejemplo lo que pasó en Yucatán, que después del huracán, pues los árboles estaban tirados por todos lados. Era una imagen desoladora y te fuiste a Yucatán, Ibor. Estaba yo en Yucatán y fui a ver a la alcaldesa, pero se cuenta que estaba con un estado de luto porque ver ese pasaje todo... Sí, con los árboles tirados. Desolado, entonces entongamos muchísimos árboles para que se secaran, árboles de cientos de años porque nunca los había tirado un huracán así. Y entonces organicé, la alcaldesa, Bayán se llamaba ella, me apoyó en que se hiciera un concurso nacional, bueno, en Yucatán, de escultores y artesanos. Para aprovechar toda esta madera. Para aprovechar toda esta madera, cosa extraña porque había artesanos que creían que eran artesanos, eran unos escultores azos increíbles. Entonces no tenían conocimiento de nuestras herramientas, los premios fueron motosierras, que nunca habían visto. Se les dio dinero también y trabajamos en un llano, éramos, no sé, si 100 gentes trabajando ahí. Y además la importancia de darle la vuelta a la tragedia y seguir, ¿no? Bueno, es que los árboles, imagínate que son como nuestros testigos. Oye, y del hielo, el hielo en tu vida, ¿por qué ganas de trabajar con algo tan frío? No, me invitó una amiga esquimal con la que había trabajado en Francia a irme a Fairbanks. Sí. Y entonces me fui con mi amigo Francisco Miranda, que es tallador, hay que ser tallador para quitar material. Entonces yo dije, hay un tallador, él trabajaba mármol. Yo tallo mármol, vámonos a Fairbanks, órale, pues órale, representar a México. 42 grados bajo cero, bueno, yo soy medio inconsciente de los climas. Fue maravilloso, porque se talla como la madera, pero no tienes la responsabilidad de seguir la línea de la beta. No tiene sentido. Sí. Se talla con motosierra, con hachas, precioso. Era un día una azul turquesa, porque era de deshielo, agua de deshielo. Y como mexicanos, pues ganamos el segundo lugar internacional. Sí, lo verdad. Que, bueno, pues fue muy difícil, porque yo veía a los de juntos, tenían unas herramientas que nosotros en México ni tenemos, ¿no? Es que hay quienes empiezan trabajando el hielo, o sea. Sí, pero mira, el quitar material para mí, el que se deje, el hielo, el hieso. Tú con lo que se deje vas. Con lo que se deje quitar, lo agarro. Oye, y me decías en un momento dado, ¿tienes cuatro hijos? Sí, claro. Que de repente, y que ninguno es escultor de alguna manera, porque había un celo, porque la escultura te absorbía. Sí. No, y decían, ¿qué hay eso en el teléfono? Qué horror. O sea, un escultor es muy grosso, invade, trae material. Entonces ellos le pusieron hermanastras a las esculturas. Es que estas hermanastras hacen que en el refrigerador no haya nada. La culpa de ellas. Aún ahora que son adultos, papás todos, hablan de las hermanastras. Ayer les mandé una foto y me manda uno, esta hermanastra sí me gusta. Y son adultos papás. Sí, no, bueno, es que sí es, debe de ser muy complicado. Es muy absorbente la escultura. ¿Jugamos al filo, Ivonne? Sí. ¿Asociación de ideas? Sí. Pasión. Rojo. Metal. Plateado. Hielo. Azul. Emprendedor. Empujón. Oportunidad. Órale. Amor. Vibración. Escultor. Terco. Pasión. Yo decía vibración, pero también es el motor de mi vida. ¿Qué características crees que tienes para que te hayan llevado a este, no voy a decir término porque sigues produciendo, pero a este momento, decíamos que no es fácil, que está muy complicado. Anita, lo mismo que tú, es disciplina, es pasión, es estudio constante. Entonces, es una línea muy clara, pero yo creo que no la puse yo, la escultura me la fue dando y me fue llevando a países que nunca pensé ni visitar, me llevó a conocer materiales que tampoco conocía. Bueno, hoy nos está representando una de tus esculturas en Londres, en este año, ¿no? En este año dual, cuatro escultores mexicanos presentamos nuestras piezas. La mía está en Canary Wharf. Este, pues es muy bonito que vean que los mexicanos tenemos nuestra presencia artística también, ¿no? Oye, háblame de una anécdota en donde no hayan salido bien las cosas. Que hayas dicho, fracasé, o tiro esta escultura, o alguna anécdota. Yo creo que no haya salido bien, yo siempre trato de arreglar las cosas como se pueda, ¿eh? Y hago unas cosas terribles. Por ejemplo, mandé unas esferas muy grandes a Silicon Valley, en San Francisco, pero dejaron la mitad de una esfera en un camión, en el sol y la otra, pues, ¿no? Cuando llegan las dos partes, está ya hinchada la madera y no embonaban. ¡Y! Entonces, mojé la otra parte y con gatos hidráulicos, la fui abriendo. Para que viera el... Y en donde estaban las uniones las pinté con acuarela, para que no se viera la madera, con pegamento. Bueno, me pasé varios días así. Se resolvió, se colgó la pieza. Y precioso. Pero sufrí mucho de pensar que no tenía solución porque no estaban ni mis muchachos que me ayudan ni nadie. Entonces, la mojé con la manguera vilmente así. Y luego me prestaron los gatos hidráulicos y la fui abriendo. Pero como en la vida, ¿no? Que de repente piensa uno que no hay solución y sí hay. Yo siempre les digo a mis muchachos en el estudio, denme cinco alternativas de solución. No una, cinco. Cinco. Empiecen por la más loca y así. Siempre hay. Y no siempre es la más lineal. Y bueno, es un placer. Ay, Anita, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que sigan los éxitos. Empezamos hablando del orgullo que tenemos por tu trabajo y por ser mexicana. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias a todos ustedes. Y muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al cine. Feliz fin de semana.